Hola, nos encontramos ahora con don Manuel Navarro, él es naturópata, pero sobre todo es una de las personas que más sabe en naturopatía de España y de los que más sabe de Europa y del mundo. Él es el presidente del colegio o de la organización colegial naturopática de España. Él es filántropo, él es una persona humanista, bueno, una gran persona. Y nos va a explicar ahora un poquito qué es esto de la naturopatía, cuándo comienza, porque sé que comenzó hace millones de años, ¿no? Pues, la antiquísima, lo que pasa que siempre decimos que la naturopatía empieza cuando se le pone un nombre, ¿no? Porque cuando uno nace te pone un nombre y dice, me llamo Pepe, bueno, pues ya soy Pepe. Entonces la naturopatía, evidentemente, tiene su momento histórico cuando se le pone el nombre y es cuando empieza como tal, ¿no? Anteriormente sí, porque los remedios naturales los ha utilizado la humanidad desde siempre, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que hay un momento en la historia, a principios del siglo XX, que un grupo de personas decidieron que esos remedios naturales fueran objeto formal de estudio. Se estudiaron de una manera científica y a partir de ahí se le pone un nombre y esto se va a llamar naturopatía. Entonces es cuando empieza nuestra historia reciente. Por eso decimos que la naturopatía es arte antiguo, ciencia nueva. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces cuando vemos los spas que tenemos en las ciudades, que un spa proviene de un balneario y un balneario a su vez viene, esas aguas termales vienen, pues esas aguas de la naturaleza que son beneficiosas por los minerales que tienen, ¿no? Eso está dentro de la naturopatía. Siempre ha estado, es decir, todo lo que es la utilización de los elementos que nos da la naturaleza, que entra dentro del gran área de estímulos naturales, que es el sol, el agua, la tierra y el aire, siempre lo hemos utilizado y la tradición nuestra, y aquí en España ha sido impresionante, ¿no? Y que seguimos utilizándola, ¿no? Las termas romanas, los baños árabes, todo eso fue una parte de la historia, la tradición de la utilización de los métodos naturales de salud, que es lo que utiliza el naturópata, pero hoy de una manera científica y aplicando el método científico, valga la redundancia. Muy bien, Manuel. Entonces, todo esto de tomar el aire, el tomar el sol, el bañarse en el mar, el ejercicio, los masajes, el andar descalzo, todo esto forma parte de la naturopatía. Efectivamente, porque el que acuña el nombre de naturopatía, que fue Benedicto Luz, le puso ese nombre, es un neologismo, una palabra inglesa que se introduce en el español, le llamó The Nature's Path, el sendero de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que una persona cuando se aparta de las leyes naturales, pierde salud. Que Benedicto Luz, que fue el que fundó la naturopatía, nunca utilizó un término que se llama enfermedad. Decía, o tienes salud o la estás perdiendo. Porque decía que la salud era el estado natural de la persona. Y si es el estado natural, tú lo que puedes hacer es perderlo. Pero ¿el objetivo cuál es? Que lo conserve siempre y lo aumentes continuamente. Es un razonamiento muy simple, muy sencillo, y es cuando empieza la sistematización de la naturopatía. Como él decía, esto es una nueva escuela, una escuela diferente de salud. No es una rama D, ni una especialidad D, ni es esto que da. Esto es algo nuevo que vamos a construir. Le voy a llamarle el camino de la naturaleza. Yo me aparto. ¿Cómo aparto? Pues no me da el sol, no me da el agua, ni la luz, ni nada, de nada. Pues evidentemente voy a perder salud. Sí, pero el término es importante. Voy a perder salud. No voy a enfermar, voy a perder salud. Un caudal que tengo yo y lo puedo ir perdiendo. ¿Cómo puedo empezar a ganarlo? Pues volviendo otra vez, utilizando los mismos medios. El sol, el agua, la tierra, la energía, los contactos humanos, lo que puedes hacer. Y eso aplica de una manera racional y científica a partir del principio del siglo XX. Claro. Porque lo que está ocurriendo hoy en día es que la sociedad, las personas, en esta sociedad estamos cada vez más apartados de ese sendero. Por eso cada vez hay más problemas de salud. Efectivamente, cada vez se pierde más salud, cada vez queremos resolverla y, como podemos observar, creamos más problemas de salud todavía. Cada vez más, cada vez más, cada vez. Y ese alejamiento hace que la propia sociedad como tal también haya perdido ese entroncamiento con las leyes naturales. Entonces, el objetivo del naturópata, en el plano individual, es empoderamiento de la salud. Que no es curarte la enfermedad, es de que tú te empoderes de tu salud y aprendas a tener salud. Y en el plano social, el objetivo de la naturopatía es la cultura de la salud. Es decir, que tengas más cultura sobre la salud, cómo gestionar de tu propia salud y cómo vivir en armonía con las leyes naturales. Ese es el objetivo final de la naturopatía. No es otro de coger las plantas y te voy a curar tal cosa, sino que tú gestiones bien ese caudal de salud que lo tienes por naturaleza y por herencia genética. La salud es el estado natural del ser humano. Si lo pierdes, pues tu obligación, ¿cuál es? Recuperarlo, porque si no, pierdes tú, pierdes también la sociedad que te rodea. Exacto. Por eso, el papel del naturópata es tan importante desde el punto de vista educativo, para volver otra vez a poner el conocimiento en las personas que ahora mismo, pues, tanto necesitas, ¿no? Efectivamente, siempre se ha dicho que una de las labores naturopatas es la pedagogía. Decía que era un maestro, un teacher, como dicen los ingleses. Un maestro, el naturópata que educa en salud y a la vez promociona la salud. Tiene una doble vertiente. Educar en salud, que es fundamental, la pedagogía de la salud y la promoción de la salud, que muchas veces se confunde con prevenir la enfermedad. Eso lo hemos visto en la calle, prevenir la enfermedad, porque hay que ser preventivo, pero ustedes no lo mismo promocionar la salud que prevenir la enfermedad, puesto que el paradigma donde está la naturopatía, según Benedicto Luz, los grandes naturopatías, el paradigma de la salud, ¿la tiene o no la tiene? Por lo tanto, no te voy a prevenir algo, simplemente voy a promocionar tu salud. Incluso ahora se habla incluso en algunos textos que he estado leyendo de plantas, que te dice propiedades promocionales de la salud de la planta tal. No hablan ya de propiedad, está cambiando un poquito incluso el lenguaje, el lenguaje está acoplando cada vez más a ese proceso de desarrollo de la ciencia naturopática, porque la ciencia naturopática, como toda ciencia, al principio ha tenido dependencia de otras, o lo llamamos marcos conceptuales, entonces ha tenido que utilizar los mismos términos, patología, terapia, curación, enfermedad, porque cuando está emergiendo tienes un marco conceptual que estás unido. A medida que avanza la sistematización, la naturopatía va teniendo su propio marco conceptual y ya no es dependiente de otros marcos. Al no ser dependiente ya tiene un desarrollo profesional y un desarrollo científico, con su lenguaje propio. Por eso voy a insistir mucho en el lenguaje y lo que hace el naturopata es tener la promoción de la salud. Muchos me han dicho, bueno, promocionar la salud y prevenir la enfermedad es lo mismo. Digo, pues no es lo mismo. No es lo mismo que un vaso lleno, que un vaso medio lleno o que medio vacío. Por ejemplo, ¿cuántos días de una enfermedad tiene la OMS? Todos los días hay uno, del Parkinson, de miles de enfermedades, ¿no? Pero usted la salud vale para todo, no existe salud cardíaco, salud de tal, la salud es para la persona. Si tienes salud te vale para el corazón, te vale para el hígado, te vale para los pulmones, ¿no? ¿Es que sí? Por lo tanto no puede decir, vamos a una campaña de promoción de la salud del hígado, una campaña de promoción del hígado de los riñones, ¿no? Porque la salud es para la persona, en su entorno también es saludable. Por lo tanto, si hacemos una campaña de promoción de la salud te va a servir para ti como persona. Ahora, si una campaña para prevenir el cáncer de pecho, pues será exclusiva para ese grupo social del cáncer de pecho. Ahora, si proporcionamos la salud, ¿a quién está dirigida esa campaña? Todo el mundo, ¿no? Ahora le dicen campaña para prevenir el cáncer de próstata, ¿a quién va dirigida esa campaña? Mayores de 55 años, ¿y qué hay que hacer para que no metes la próstata? Pues le da las pruebas, esto, el PCA, promocionar la salud, te va a decir, mire usted, qué es lo que come usted, qué es lo que hace, si se duche usted con agua fría, tome usted esto, ejercicio, aspectos energéticos del ser humano, y el naturopatio vaya acoplando porque la promoción de la salud es la salud de la persona, no es la salud de un órgano concreto. Por eso pues decimos que quien viene a la consulta no es un hígado, no es un riñón, ni un pulmón, es una persona, con su entorno y todo lo que implica ser persona. Claro, porque cada persona es diferente. Muchas veces los tratamientos van dirigidos a el grupo de personas, no se individualiza, porque cada persona tiene sus características, cada persona tiene sus manifestaciones, a personas que se les manifiesta en la mano, a otros en el pie, a otros en los ojos y a otros en el hígado. Claro, cada persona tiene su propio genotipo y fenotipo, como decimos, por eso lo que aplica el naturopatio en su consulta es cuando se le llama programa personal de salud, porque es un programa personalizado y de salud, con unos objetivos concretos que se enmarcan dentro de la metodología de intervención naturopática, por lo tanto va directamente a la persona. Y ahí la persona lo que hace, como bien estabas comentando, que la persona manifiesta el problema de una forma o de otra. La persona le puede doler la rodilla, pero uno lo va a manifestar de una y otro de otra. Una persona puede tener un dolor de estómago y lo manifestará de una o de otra. Por lo tanto, decimos que el naturopatio trabaja sobre la respuesta que da el organismo sobre ese proceso concreto. Y las patologías que la traten otros profesionales que lo hacen bastante bien, por cierto. Claro. Bueno, entonces una de las cosas, Manuel, que estamos viendo en estos últimos años es que cada vez hay más supermercados ecológicos, más restaurantes ecológicos. En las grandes superficies nos encontramos que los espacios de venta de productos ecológicos son más grandes. Cada vez hay más escuelas donde se está enseñando naturopatía, más naturópatas, más citas y más consultas, más interés en la población con la naturopatía. Y eso es porque está funcionando la educación. Funciona la educación y también funciona evidentemente los cambios sociales que está viendo, los cambios de paradigma. Hay más información, más cultura, más educación y evidentemente eso influye en el concepto de salud que también está cambiando. Ya la OMS en el año 48 dijo que la salud era algo más que ausencia de enfermedad, equilibrio físico, psíquico. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y todavía parece que la enfermedad es que no me duele la cabeza o que no me duele. Pero lo dicho, salud, que no tenga el colesterol en 200. La salud es algo más que eso, ¿no? Van cambiando los paradigmas con las asambleas que hace la OMS, la Dalmata, Objetivo 2000 Salud para Todos, las grandes conferencias internacionales y evidentemente está habiendo cambios muy, muy, muy fuertes, tanto en el consumo como en el concepto de salud. Que curiosamente se retoma el concepto clásico de la OMS del año 48. Es algo más que ausencia de enfermedad, es un equilibrio que hoy en día pues salud es igual a calidad de vida, a bienestar y el concepto de salud está cambiado de tal manera que el profesional que satisface esa necesidad es el naturópata. Hoy hay una necesidad muy harta, muy harta de resolver problemas de salud por medios naturales. Porque hay más cultura, se lee más y dice, oye, de esto no me convence. Pues evidentemente, ¿quién satisface esa necesidad social y profesional? El naturópata. Que eso a nivel de mercado es clásico. Tengo una necesidad, tengo un producto y tengo un profesional. El profesional es el naturópata, que aquí en España ocurre algo muy curioso, que hay un ruidillo de fondo, ese ruido de fondo que hace que la figura naturópata no emerge claramente. Y me refiero a eso de terapias alternativas, naturales, holísticos, artificiales, cuanticolográmicos. Y claro, toda esa maraña de ruido de fondo está impidiendo todavía, aunque cada vez menos, que la figura naturópata emerge al cien por cien. El ciudadano tiene una necesidad natural de salud y dice, ¿a quién voy? ¿Quién me resuelve este problema de salud que yo quiero que sea por mí natural? Usted es naturópata. ¿Y qué va a ser naturópata? Pues según la persona, como tiene muchas herramientas, pues te va aplicando en función de la problemática que tú necesites. Y un poquito esa figura potenciarla cada vez más, que es una de las reuniones que hemos tenido hoy, muy interesante, ¿no? Que nos han insistido mucho en el tema de la visibilidad de la profesión, de acercarla más y más medios de comunicación y evitar ese ruido de fondo, que es lo que distorsiona, distorsiona mucho, la figura y el mensaje de la naturopatía. No per se, porque per se ya tenemos ya la claridad total de más de cien años que existe en la naturopatía y en España existe desde 1922. Digo esto porque algunos dicen, pues yo no sé lo que es la naturopatía. Dicen usted, pues hace más de noventa años que existimos, ¿no? Como nombre, si nos vamos anteriormente, pues del siglo XIII, XIV, existían los saludadores, que es la naturopatía de ahora, que el primero era de Madrid, por cierto, que cobraba una buena pasta. Y anterior de los saludadores estábamos los mutatatbib, siglo X, que en Córdoba se clasifica las profesiones y distingue muy bien entre lo que es un médico, que es un tatbib, lo que es un mutatatbib, que es un naturopatador a tras dos siglos, que es un curandero. Y evidentemente toda esta tradición histórica siempre va dándole a un profesional unas competencias, entre comillas, de aquella época muy concretas. El mutatapi, pues atendía a la población por medios naturales, que es lo que había, con las plantas, con el agua, con lo que había. Y el médico, pues atendía en la corte porque era el que había. Pues había astrología. Los saludadores, pues evidentemente los saludadores también atendían a la población general de aquella época, Reino de Castillo de Aragón, o sea España, con los medios naturales que tenían a su alcance. La cultura, los rezos que decían ellos, es decir, lo que había en aquella época, que fue una figura que duró en España hasta prácticamente en el año 1948 aproximadamente, que es el Lorca, el último saludador que tenemos noticias, ¿no? Que significa el que da salud. Nombre bonito, ¿sí? Sí, muy bonito. A mí me encanta, ¿eh? El nombre es muy español, ¿no? Saludador el que da salud. Sí, muy bonito. Y una cosa, vamos a ver, en Estados Unidos, desde hace prácticamente un siglo aproximadamente, existe lo que es la facultad, la universidad de naturopatía, donde vamos a tener personas, donde está ocurriendo y ocurre desde hace mucho tiempo, un licenciado o doctor en naturopatía. Estamos hablando de Estados Unidos, pero si nos venimos a Europa, tenemos otro gran país o un país que, bueno, un país que es líder como Alemania, donde pasa lo mismo, ¿no? Y son países de referencia. Estos señores que son doctores en naturopatía cuando acaban la carrera en estos países y otros, cuando vienen a España, el señor que es americano y quiere, bueno, pues quiere homologar sus estudios, ¿qué pasa? ¿Con qué se encuentra? Bueno, nos encontramos con dos países diferentes, que son países liberales, ¿no? Son países que, bueno, por su cultura y su desarrollo, allí no está ligado el título al ejercicio profesional. Si tú puedes estudiar en la universidad tal, después tienes que sacar una licencia en el estado concreto. Te la puede otorgar o te la puede otorgar. La licencia, así que no está ligado el ejercicio al título. Aquí en los países latinos, por la circunstancia de esa universidad napoleónica que todavía tenemos, que no nos la quitamos de encima, pues te exige un título para ejercer, está ligado. En Centro Europa, en Alemania, pasa lo mismo, no está ligado el ejercicio al título. Entonces estudias, ahí se llama gelpractic, la traducción a español, es naturópata, y después tienes que sacar una licencia de estado. El estado te da la licencia, no la universidad, la capacidad para... Tú sabes tu examen, paga tus cuotas y si el estado has aprobado tu licencia, ya puede ejercer en toda Alemania. En Estados Unidos tienes que sacar licencia por cada estado. Ahora está regulado, en naturopatía, allí en 26 estados de la Unión. Y en Alemania, pues regulado en todos los landes, después de la unidad alemana, se modificó la ley que es de la más antigua de Europa y antes había que sacar una licencia por cada lande o estado. Ahora no, ahora te sirve para todo el estado. Y en Estados Unidos tienes que ir a Florida, licencia. California, licencia. Y allí ejercen. Cuando vienes a España, ¿qué es eso? Como tenemos acuerdos de colaboración y los americanos están dentro de la Federación Mundial de Naturopatía, igual que nosotros, cuando ellos vienen aquí, se afilian con nosotros. Mira, el traslado de expediente, les reconocemos los títulos y pueden ejercer en España, sin ningún problema. No tienen que convalidar, porque aquí el ejercicio en España no hace falta un título. Simplemente saca tu licencia fiscal, trae tu título a Estados Unidos, paga tus temas y si ya puedes trabajar aquí con el amparo nuestro. Legal. Los alemanes hacen lo mismo. Tenemos bastantes alemanes afiliados con nosotros ahora mismo, que prefieren trabajar en España. Entonces están allí afiliados a la asociación que tenemos acuerdo con ellos. Vienen aquí y trabajan. Nosotros si queremos trabajar en Alemania, haremos lo mismo. Vamos a la asociación y nos presentan al examen. Y en Estados Unidos lo mismo. Dependiendo del estado, pues te presentará la asociación que es la ANP y te darán ahí tu licencia porque está reconocido mediante intercambio y reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y certificados. Esa es la ventaja de que ojalá con el tiempo, pues bueno, dieran más competencia, como ya se está planteando en la Unión Europea, las propias entidades que regulemos las profesiones, o sea, el estado que las regule. El estado puede supervisar. Cuidado, porque el estado tiene la obligación de garantizar derechos. Pero bueno, dejen ustedes las asociaciones, como antiguamente los gremios, ¿no? Antiguamente los gremios se regulaban, ¿no? En las cofradías antiguas, ¿no? Sí, sí. Las cofradías se iban regulando, tenían sus normas, sus códigos, sus leyes, ¿no? Y todo el mundo funcionaba bien, ¿no? Entonces con los americanos, que son los pioneros de la naturopatía, pues el ejercicio y el libro, aunque ojalá dentro de poco sea en los 50 estados de la Unión, que están luchando mucho, y en Alemania por el ejercicio es libre prácticamente desde el principio, el primer tercio del siglo XX, o sea, que llevan más años que nosotros. Legalizados, nosotros estamos en el año 1922 en España trabajando, ¿qué coste? Costa. Un siglo, prácticamente. Tela, que vamos a hacer dentro de poco 100 años ejerciendo, o sea, que hemos pasado por la dictadura de Primo Rivera, monarquía, república, dictadura y todos los gobiernos de la transición, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque la sociedad, como bien dice, cada vez demanda más nuestros servicios. Lo han demandado siempre, cada vez más, cada vez más, cada vez más, estamos ahora en una etapa de eclosión. Y cuando algo eclosiona y cambia de paradigma, siempre hay conflictos. Cuando estamos viendo ahora los medios de comunicación, en la prensa hay un jaleo tremendo. ¿Por qué? Porque va dentro de poco ese cambio, y ante un cambio siempre, igual cuando hacemos lo de las crisis, cuando hay una crisis de eliminación, siempre hay ese malestar general, agredar cuerpo. ¿Por qué? Porque evidentemente va a dar ese cambio, y ante ese cambio evidentemente tiene que haber resistencia, ¿no? Lógico. Es lo que vemos en los medios de comunicación, en la prensa, en todo el tema, veamos los cambios de paradigmas, lectores han dado inevitablemente, tarde o temprano, y este cambio de paradigma, pues se está dando, ¿no? Así es. Punto. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tenerte aquí con nosotros, ha sido un placer. Volverás otro día y nos darás mucha más información, porque estamos todos deseosos de saber muchas cosas sobre la naturopatía, que es un tema muy interesante y muy bonito. Es apasionante y creo que, bueno, que merece la pena que lo divulguemos, y sobre todo, pues acercar más y mejor la naturopatía a la sociedad que nos lo está demandando. Que nos acerquemos, le expliquemos, le digamos lo que somos y cómo lo hacemos, que es más importante. Eso es. Muchas gracias, Manuel. A ti, Miguel.